Un segundo año consecutivo, la Murga... ¡Más que locas! Este es nuestro segundo año en el Carnaval de Santa Cruz. Somos 57 más que locas. Venimos desde el barrio La Salud. Y la directora soy yo. No, que soy yo. Que soy yo. Que no, soy yo. No, es ella. Melanie Brito. ¡Oye! Llevamos un disfraz diseñado por nuestra propia Murga, que lleva por título de entre carta y carta, un Joker nunca se descarta. Y nuestras letras son de Antonio Jañez. Bueno, Santa Cruz, nos vemos en las calles. Más que locas este año vuelven con... ¡Más ganas que nunca! Para sacar a la Murga, cura que cura, son pocas ayudas. Y es que la comisión, con la subvención, no es justa. A Gran Seúl les conviene, las murgas grandes, hoy de todo tienen. Viva mi Carnaval, viva la igualdad. Nos quieren unas obras 100% a las otras que les den. Y las fiestas del pueblo joder. ¡No me caigo joder! Por un disfraz, por un disfraz, por un disfraz, por un disfraz y por disfrutar, por topego, costo, por poder cantar, y a la comisión de fiesta criticar. Pizar subvención para ver cuántas salen, sin un puto duro no se hacen ni el traje. Por figurar, por poder cobrar, tiran el dinero de la comisión y matamos nuestra fiesta y tradición. Ponemos la mano y cogemos el cheque, da igual el disfraz o gastarlo en guateques. Pa' una, da igual, pa' atrás, dale más, ¿en dónde carajo está la honestidad? Politizan, coño, nuestro carnaval, que es mi carnaval. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Que los medios no se noten, ya no hay marcha atrás, hoy el sueño de aquel día se hace realidad. En mi mente un escenario, me trape cantar, cantar, conseguí desde un aplauso de tu furia en carnaval. Soy más que loca, soy más que loca, soy más que loca, a mí me encanta la magia que me da que acabar. No faltas el char, no las pasiones, no es la locura que me hace vibrar. Soy más que loca, loca, me encanta abajo y en puerto, ganas de vacilar, y podrás comprobar que al ponerte un disfraz, más que loca, conmigo serás. ¡Ah, ah, ah! Disfrutar cada minuto, no quiero parar, regalarte una sonrisa, un guiño al desfilar. Y perderme por las calles, siempre en carnaval. ¡Ah, ah, ah! Y cocina con tu complicidad, hoy cumplo el sueño de poderme pintar, y cocina a jugar, voy a muy bien mi vida y la vivo con el carnaval. Humor y crítica no pueden faltar, y lo voy a alcanzar, con más ganas que nunca empezamos. Mi momento llegó, que separe el reloj, voy a cantar hasta dejarme aquí la voz. ¡Ah, qué loca, por fin, ya llegó! Se presentan Más que Locas con mucha fuerza, mucha energía y mucho colorido. Estas jóvenes de entre carta y carta, un joker nunca se descarta. A pesar de que en el video comentaban que era un diseño de la propia Murga, en el guión que nos han pasado, reza un diseño de Lito Díaz. En cualquier caso, nos parece un buen diseño. Vamos con Melanie Brito. Como ya nos presentamos nosotros en el video, somos la Murga Más que Locas. Estamos encantadísimas de estar un año más aquí con todos ustedes. Y sin más prisa, presentarles el primer tema. Este tema va dedicado a todas esas personas que aprecian más lo de fuera que lo que tenemos aquí en Canarias. Lleva por título, cuando vosotros ibais, nosotros veníamos. Gracias. Lleva por título, cuando vosotros ibais, nosotros veníamos. Gracias. Lleva por título, cuando vosotros ibais, nosotros veníamos. Gracias. 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 Gracias.